Podés estar bien informado de todo lo relacionado con el fútbol solamente descargándote OneFootball La aplicación que te permite informarte siempre de todo lo que necesitas saber con respecto a partidos, fichajes, noticias, rumores y demás en la palma de tu mano Por eso hoy te invito a descargarte esta aplicación que está disponible en la descripción de este video o también desde el código QR que estás viendo por acá Podemos ver cuándo serán los próximos partidos así que yo creo que voy a ver el partido ahí del PSG, va a estar interesante Y por cierto está boquita también que lo sigo, como les digo pueden seguir a sus equipos favoritos, a sus competiciones favoritas para que le informe de todo Y a sus jugadores favoritos también, solo tenés que descargarte OneFootball y vas a tener todo en la palma de tu mano Hola amigos de YouTube, esto es FIFA y aquí estamos una vez más en un nuevo video, en el video de hoy reaccionando equipo de suscriptores Ya hacía bastante que no hacía esto, entonces dije bueno vamos a hacerlo y les pedí a los suscriptores que por mi Instagram que está apareciendo en pantalla Me enviaran obviamente la captura de su equipo, yo ahí subía una historia, ustedes tocaban un link, subían el equipo y listo Por eso siempre les digo que me siguen ahí en Instagram que es la red social que más uso últimamente Porque Twitter ya no lo uso tanto, porque TikTok de vez en cuando suba algún que otro video, pero lo que más uso es Instagram Y claro si querés aparecer en el próximo reaccionando también tenés que estar suscrito y activar la campanita para no perderte nada Voy a hacer parte 1 y parte 2 del reaccionando porque son muchos equipos y quiero verlos a todos Así que vamos directamente a lo que venimos, al grano, vamos al grano Acá tenemos el primer equipo, el primer equipo de Gabo, que tiene Roberto Firmino por ahí arriba, tiene a Navas en la portería Ahí está el lateral que había que hacer en SBC también, yo cambiaría ese central que tenés ahí del Chelsea Raspadori, el men siempre me marca goles, Seedorf está perfecto y Vizca ahí arriba, bueno hay que ahorrar un poco más de moneditas pero está bien Me han dicho que Keylor Navas no es el mejor portero así que ojo ahí, no sé qué onda, cómo le funcionará Acá tenemos a Adrián, como ven ponen el nombre acá a los men, ahí deben poner su nombre para yo poder leerlo Porque ven cuando sí que me aparece el nombre, porque me aparece el nombre de la captura que enviaron Pero a veces no aparece en la descripción de la imagen y lo ponen acá y ya todos felices ¿no? O sea van a sus plantillas y ponen su nombre en la alineación Acá tenemos a Depay, Warner, ese Depay me dijeron que era muy bueno, estaba al verde por ahí, Carrasco, Marés Yo cambiaría ese Marés, ese Cuti Romero me dijeron que va muy bien pero Ferdinand quizá le falta ahí para este equipo ¿no? Yo compraría otro jugador con esos 8 millones que tenés por ahí Buen equipo de todas formas, el Didi12 se llama este men, ahí tenemos a Firmino también Pepe por ahí arriba que es bastante rápido, Fabiño ahí de MSD, bueno una defensa también bastante buena Está Cuti Romero, le aporta al equipo, hay que subirle a algunos jugadores si podés Por lo menos 5 niveles ¿no? Ahí está bien el equipo de todas formas Acá tenemos Steven con 4 delanteros, Carrasco, Firmino, Delgish por ahí Vela también de extremo derecho, el mexicano, Seedorf, Wijnaldum, Seedorf me encanta Alex Tellez también anda bien por ahí me dijeron, yo cambiaría a Pepe, yo cambiaría a Pepe Bueno está Keylor ahí también pero yo cambiaría a Pepe Acá tenemos a Lulu Luciano, bueno, por qué poner tanta Lulu Vinicius ahí arriba rapidísimo, me encanta Cristiano Ronaldo, Salah por ahí, Luka Modric, De Bruyne, Milinkovic Savic Que me ha marcado muchos goles de cabeza el men, no sé por qué va a los córner y marca siempre Ahí tenemos una defensa bastante buena, una defensa que me gustó en la portería Courtois 10 puntos para este equipo, no hay nada que corregir, cambiaría ese Zanetti Pero, o sea, va bien Zanetti pero si querés algo mejor lo cambiaría obviamente Un equipazo Luciano, un equipazo Acá tenemos a, creo que es Yael, si no me equivoco pongan por favor el nombre por acá Así, bueno, los puedo leer En este caso con Francia, fíjense todos franceses Ahí está Mbappé, Nkunku, Treseguet, Pires de aquel lado, Icono Prime Chouameni, Diaby también rapidito ahí al mediocampo Hernández, Kimpenben, Dika, Endika anda muy bien Kimpenben, no vi las stats, debería de verlo Y Rossier del otro lado Bueno, un Francia bastante bueno Fíjense que tiene cartas variadas por ahí Lindo equipazo, le debe ir muy bien Pasamos acá con otro, tendría que ir más rápido Miloneta, apa, la Miloneta, súbite vos si querés Tiene un equipo con Peroneto, Ray por ahí arriba Maduakea ahí de extremo derecho Que una carta que nunca vi Tonali del Piero, entre otros jugadores por ahí Bueno, ahí está Reynildo Jugador del Atlético de Madrid, está muy bien Acá tenemos a Dani con Neymar por ahí arriba Cristiano Ronaldo, Di María Ojo al señor Kaká Pedri Bruno Fernández, me gusta ese Pedri Bruno Fernández Le pondría a Bruno Fernández ahí de MSO Y quizá Kaká lo cambiaría, aunque dicen que es muy bueno Y mucho Keylor Navas estoy viendo en portería Ojo por ahí, acá tenemos Allison Tenemos a Rafael Leao, Eto Di María, me gusta Samuel Rodríguez, un saludito gigante Equipazo también, equipazo también No sé qué tal irá ese Wijnaldum Es el punto que me queda ahí un poco débil Pero un equipazo Bueno, vamos a ver, qué más tenemos Cara a cara, ataque enfrentado Dice Suárez por ahí Roberto Firmino Suárez que tiene muy buen tiro Carrasco, Gabi, Pedri Elanga por ahí Tierney por ahí Zule, Davis y Alexander Arnold Nada más de vuelta en la portería Acá tenemos, a ver Omar con Coutinho Eusebio Rodrigo Fabiño del evento Fíjense, el Tour Tropical ya ha mejorado Milinkovic, Savic junto a Seedorf Que yo creo que ese Milinkovic lo debería de tener yo Por lo menos de suplente Es muy bueno Esquiniar, Araujo por ahí Bueno, buena defensa también Acá seguimos viendo jugadores Del FIFA Móvil Con Núñez ahí que se fue expulsado hace poquito Pepe por acá Simón Boga Mucho del evento Tour Tropical El men lo jugó bastante Minx por ahí abajo Que es el que cambiaría yo Y Atraore también lo cambiaría Ojo, ahí estamos Con algunos otros equipos Que vamos viendo por acá Acá tenemos A Noble Ojo que yo no lo saqué Estoy tratando de hacer un fin de era Un full fin de era Mare es por ahí Se repite nada Se repite Alex Telles Militado en los córner Muy bueno también Me ha marcado muchos goles de cabeza Acá tenemos Oh, y el extremo izquierdo Ese es buenísimo No lo sé pronunciar Pero el men Es muy bueno Para el free to play Anda muy bien Chiesa por ahí Que salió nuevamente Así que ya vamos a ver Si lo podemos hacer Acuña Acá les Puyola Hay que cambiarlo urgente Pero bueno Está bien Hay que ahorrar un poquito de monedas Y seguimos viendo por acá Con Josafat Que tiene Rashford Ronaldo Beckham Por ahí McTominay Fred Bruno Fernández Esto es full Manchester United Fíjense lo que tiene Bastante bien Bastante lindo Me gusta que la gente Se vaya por un equipo Se decida Y quiera hacerlo Me encanta esa gente No sé por qué Tengo ganas de hacer una liga Pero que solamente puedan entrar Las personas que tienen Full equipo Obviamente de más 105 de GRL 100 de Química Y podrían entrar esa liga Es entretenido Por acá tenemos Los Zendys Que tiene Neymar Aguameyan Anthony Muy bueno O sea Anthony Pedri por ahí Kimmich Kimmich Hay que cambiarlo Hay alguna carta mejor Por ahí dando vueltas Gabi por ahí Eric García Bogo Que yo lo cambiaría Traore también lo cambiaría Ojo Seguimos viendo equipo Unai Simón Depay Bueno Qué equipo tiene este men Qué equipo Ese Depay Buenísimo Zaha También buenísimo De todo Hace lo suyo La dupla de Modric Seedorf Sirve un montón Porque Seedorf Bueno es más defensivo También Modric Genera juego Smalling lo cambiaría Coleman también lo cambiaría Y Zule también lo cambiaría No me gustó No me gustó esa defensa La verdad Pero bueno Cada cual puede hacer lo que sea Yo nada más opino Y nada más No esperen que haga un análisis táctico De cada plantilla Porque tampoco soy el mejor jugador Del FIFA móvil Acá tenemos Full Real Madrid Ay casi Mira vos Hernández Por ahí Me gustó Me gustó este equipo también Se la jugó por un full Camavinga Se ve muy lindo El señor Courtois Es un genio Las calidades Las capturas A veces pueden variar Algunas se ven más lindas Algunas se ven menos lindas Acá tenemos a Antonio Messi Ojo con ese Messi Mira Le habrá salido uno en sobre Álvarez el mexicano Un noble por ahí Pedri, Jiménez, Mati Bueno Equipo bueno Yo pondría una formación Con dos delanteros Sacaría a Messi Y trataría de comprar Otro jugador Si bien Messi es Messi Porque bueno Te gusta Messi Pero esa carta Justamente esa Es media lenta Así que ojo por ahí Seguimos viendo Equipos Acá tenemos a Aubameyang Tenemos a Samuel Eto'o Dembélé El Dembélé Tots Es muy bueno también Bright White por ahí Pedri, Gabi Ahí tenemos a Koeman Araujo, Dani Alves Jordi Alba Bueno, es un Barcelona Me encanta también Yo a veces no me doy cuenta De los full No sé por qué Pero tiene un equipo Bastante lindo ahí Acá tenemos a Werner Roberto Firmino Verón Jorginho Madu ¿A qué? Ese men lo quiero ver Si o si Carrasco Alex Telles Romero por ahí Ferdinand Se repite mucho Romero Ferdinand No sé si vieron En las plantillas Hay mucho Romero Ferdinand Lauti Rivera Un saludito Y tiene a Julián Álvarez Ahí arriba Tiene también a Lautaro Martínez Díbala de aquel lado Ojo con Papu Gómez De aquel lado también Doble MSO Me gusta esta formación Brozovic Chuameni Tierna Ahí abajo Que es rapidito Romero Hakimi Alex Telles Uy Dibu Martínez Ahí amigo Dibu Martínez No lo probé yo todavía Me gustó esta plantilla También Esa formación Se la juega un poquitito Me gusta Casillas por acá Antonio Te la puedo creer Lo que es este equipo Por Dios Que me cuente después En los comentarios Si estás viendo el video Peter Cech ¿Qué tal te va? Porque lo veo muy rentable Para tenerlo ahí yo De suplente Soplente portero Porque yo Mira Para tener suplente A Peter Cech O ponerlo a veces Tengo que estar muy loco Pero bueno Es que Peter Cech Me gusta mucho Porque es un icono Que creo que yo Lo vi jugar Dos o tres partidos Y me quedó El casquito grabado El casco que usa Me quedó grabado Una defensa buenísima también Sinchenko No sé qué onda Pero buena defensa Es aquí el por acá Con un tridente Mane Werner Kluber No sé cómo se pronuncia Sonaldo Por ahí MSO Bueno Ahí está Romero También que se repite Seguimos viendo equipos Acá tenemos Fernando Torres Fíjense ustedes Que sea quien sea Que lo tenga Fernando Torres Sirve en cualquier momento Amigos Se da vuelta Le pega de cualquier lado Y la marca No sé cómo hace Pelota de espalda Que le pega el arco Le pega con una potencia Y con una dirección Increíble No es muy raro Si con Opray La verdad Valver de Camavinga Por ahí Bueno una defensa también Que cambiaría ese Matip Yo cambiaría ese Matip Y Cash No sé qué onda La verdad Bueno ahí tenemos Otro de los equipos De los suscriptores Acá tenemos Porcino Sub 20 Roberto Firmino Bruno Fernández Samuel Etof Fabiño Elanga Simón Por ahí Alex Telles Y el señor Joakance Lo doble lateral Por ahí Quiere algo rápido El men Uti Romero Carlos Alberto Bueno Bueno está bien Acá tenemos otro más Luchito de mi vida Con cuatro delanteros Allá arriba Ojo que tiene Un jugador De Argentina Que no sé de qué equipo es Pero es interesante jugador Ahí tenemos Bastón y Cotes Dani Alves De aquel lado Equipo humilde Hay que mejorar niveles Por favor Metele por lo menos Cinco algunos más Y seguimos viendo Por acá tenemos A ver si va cargando Kluber Roberto Firmino Se repite Mucho Firmino Sar por ahí Trozar Wijnaldum Bueno Kuti Romero Diego Dalot Y por ahí Alex Telles Junto a Ederson Ahí arriba Que también Lo tengo que probar Correa por acá Roberto Firmino También Bueno una captura Con un brillo más apagado Hakimi Alex Telles De los laterales Que andan bastante bien Hasta ahora Andan bien Depay Neymar Por acá Roberto Firmino Sar Fabinho Wijnaldum Se repite Kuti Romero Que tiene mucha gente Este jugador Y yo todavía Sigo pensando En hacerme la selección Argentina Que no me No me la he hecho No sé por qué No he iniciado ya Con eso Ahí tenemos a De Bruyne Tenemos a Messi Y Ronaldo En cartas normales Hay que mejorar cartas Porque Las cartas nuevas De los eventos nuevos Tienen más química Para el equipo Las cartas de esas viejas Tienen mucho menos química Por eso les digo Que las cambian Porque les da mucho más química Acá tenemos a ver Otro equipo Depay Dani Olmo Samuel Eto'o Marco Asensio Este MI Ese que tenemos por ahí Le pega muy bien Los tiros libres Así que puedes ponerlo Para patear los tiros libres Tiene un buen tiro lejano Ahí tenemos Alex Telles Ferdinand Coady Ricardo Pereira Bueno Navas ahí en la portería Equipo bastante bueno también Seguimos viendo Acá tenemos Eusebio Allá arriba Que si lo mejoras A 30 niveles Sigue rindiendo muy bien Ahí tenemos Litmanen Schumann y Bellyham Bueno Equipazo también Popeye en la portería Si no me equivoco Peter Cech Acá tenemos Zaha Wright Beckham Y Ferdinand Como iconos Bruno Fernández Bernardo Silva Junto ahí Algunos compañeros Como son Los Totti Claro Los Totti Ya me había olvidado Yo cancelo Walker Y Jorginho Desde los Totti En adelante Hay jugadores Mucho mejor Así que hay que darle Una oportunidad A algunos por ahí Acá tenemos A otro de los suscriptores Creo que es Ángel Antonio Dalguish Por ahí Pedri Simón Marco Asensio Zule Que onda con Zule Porque todos tienen Zule Es rápido el men O es fuerte O es alto Bueno no lo sé Rick Una y Simón en la portería Acá tenemos Casilla en la portería Depay se repite Marcelo Me hubiese gustado sacarlo No sé por qué no lo saqué Soy un duro Como para armarte Un Real Madrid por ahí O tenerlo de conexión Sirve bastante Acá tenemos A ver Quién más San FC Con Henry Mané Ito Por ahí arriba Bellyham Bueno Jugadores también Del evento de vacaciones Scuti Romero Dialó Cambiaría los laterales Y el portero Yo Bueno ahí estamos Dando alguna opinión Acá Dieguito Con Eusebio Núñez Wijnaldum Sidor Marco Asensio Jiménez Mati Por ahí Carrasco Bueno bueno Vamos a seguir viendo Entramos con el podio Vamos a meter tres más Para ya dejar a parte dos Neymar Por acá Roberto Firmino Mares Bruno Fernández Hay muchas capturas Timber es buenísimo Hay muchas capturas Como les digo De muchos equipos Creo que más de mil hubo Díaz por ahí Díaz Tots Es buenísimo también Díaz Tots Ah no 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 Díaz Tour Tropical Si no me equivoco ¿Tour Tropical era? Sí creo que sí Álvarez Di María Bailey por ahí abajo ¿Qué hace Bailey? Por ahí abajo Sidor Gerard Cuti Romero Rubén Díaz Me gusta Y el último equipo Bueno Rush por ahí Fekir Cristiano Ronaldo Valverde Sidor Wijnaldum Marcelo Alaba Marquinhos Hakimi Y Benítez Ahí en la portería Cambiaría No sé qué cambiaría Está bien el equipo Quizás no me termina De convencer En la parte ahí De Alaba Yo Alaba No sé por qué No me gusta Pero está bastante bien Me gusta mucho Ese Valverde Lamentablemente Los equipos Que no entren hoy Van a entrar En el próximo video Así que no se desesperen Si pueden dejarle Un pedazo de like Le dejan Que a mí me sirve Una locura Y vamos a ver En la parte 2 Quedamos ahí En ese equipo De Hasson Crack Y veremos Qué pasará En la parte 2 Si no encontramos Equipos chetados Nos vemos En la próxima Gente Chau 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 Chau